Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy no estoy muy contenta porque Oscarito y yo seguimos ahí que... pues que no conectamos, no sé. Y vamos a conectar hoy porque voy a hacer una cosa muy guay y es que como Oscarito no me recuerda nada y no va a recordar nunca nuestro primer esposado pues yo le voy a hacer como el momento que vivimos tan bonito, yo le voy a hacer uno nuevo, o sea no le voy a hacer recordar, sino le voy a crear lo bonito que fue nuestro primer esposado juntos. Así que bueno antes de nada estoy aquí con Alba, ese momento. Pues claro voy a revivir ese momento con Oscar pero para que él tenga algún recuerdo de ese momento porque él, o recuerdo, no lo recuerda nada madre mía con la palabra recuerdo. Y también estamos detrás de la cámara que no ha dicho. Muchas gracias Gigi, como siempre. Me encanta tocarte la mano, porque me da buena energía. Y Alba, y Gigi Tenemos que pedir likes por Oscarito, porque me recuerde, por crear momentos con él únicos otra vez y que me quiera y si os la pedís a Like Lion y queréis que estemos juntos, este vídeo tiene que llegar a 40.000 likes, porque si no yo me les animo. Y Alba también, y Piero también Y a mí me da un ataque. Así que tú y yo Piero, hoy vamos a hacer otra vez más. ¿Quieres escuchar la tusa? Pero tú no te estabas con el destino Pero un ratito no he oído con ella para saludarla, porque ha pasado mucho que se iba a comprar. ¿Qué quieres? ¿Escuchar la tusa otra vez? O si no, para de escucharla Oscarito. Pero a mí me gusta mucho escuchar la tusa. Vale, vale. Bueno, espérate déjame, dámelo, sonda. Déjame decirles que aún pueden conseguir estos iPods al 80% de descuento con el código GIGI. Lo tenéis todo en el segundo link de la descripción. Y solo va a durar 24 horas. Así que ir corriendo al link de abajo, que está prácticamente gratis ¿Ya? ¿A qué sigue? ¿Está bien? Por 24 horas Con el código GIGI. Súper importante poner acordaos de poner el código GIGI. Yo no he cojo el cajo para escuchar la tusa. Sí, la verdad que sí Bueno, espérate. Bueno, yo me lo quito ya Eh... Venga, va, que voy a por ello Voy a hacer una proposición súper bonita, ¿vale? Una propuesta indecente. Es como pedirte la mano pero de una forma tierna. Déjalos ahí, pues ya sé que te gusta mucho la tusa, pero eh... Venga, yo sé que tú no recuerdas nada ¿Vale? Obvio. Eh... Pero el momento que vivimos esposados fue súper bonito y súper guay. Éramos amigos y quiero que lo vuelvas a revivir pero como no te acuerdas, no lo puedes revivir, te lo voy a crear yo. Pero qué esposote, ¿qué me estás hablando? Te estoy hablando de que hace siete meses tú y yo nos esposamos ¿Vale? Esposamos al revés. Perdón. Los dos con la izquierda. Así de juntitos, ¿vale? Pero a ver. ¿Qué? Estás a un vídeo de esposados, ¿no? Sí. No vídeo de esposados. No para que recuerdes sino para que veas lo bonito que fue esposarnos al revés. ¿Revivir? Esa esposarnos. Pero lo ves a revivir pero como tú no lo puedes revivir porque no te acuerdas, pues vas a crear aquí cosas bonitas. Vas a experimentar lo mejor de la vida. O sea, Gigi te está dando la propuesta de experimentar lo mejor que te ha ocurrido en toda tu vida. Al revés ¿Veis? Los dos con la izquierda, perdón. Sí y chillábamos mucho en ese vídeo. O sea, no estás esposado. Escúchame, Gigi no te está pidiendo matrimonio ni nada. No. Tú ahora estás esposado no es tu esposa, estás esposado con Gigi. Quiero que... No te confundas no te confundas. Mira aquí en esa cabeza y mucha confusión. Quiero que guardes este recuerdo súper bonito. Sí, es conocente siempre. Pues vas a ver lo divertido que fue Vamos. Vamos. ¿Hacemos magia ¿Piero? Magia con un esposado. Sí ¿Se puede o no se puede? Pueden pasar cosas extrañas en el transporte, eh. Bueno lo probamos. 3, 2, 1 Te lo dijo, te lo dijo Te lo dijo, te lo dijo No, 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 no No, 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 no Oh, pero tú ¿A cuándo te pusiste eso en la teletransportación? Yo no entiendo nada, eh Me ha entrado primero también. Vale Chicos, ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo está la cocina? Qué raro Madre mía, madre mía ¿Qué vamos a comer hoy, Oscarito? Como hace 6 años 6 años, 6 meses Oliva ¿Qué son olivas? Lechuga ¿Lechuga? ¿Yo como lechuga? Sí ¿Pero qué haces? Ah, me ha dado todo esto Espérate ¿Cómo ha dado todo esto? Teníamos a un blanquito que nos estaba tirando azúcar siempre Espérate, espérate Eso es muy incómodo ¿El qué? Ah, ya, o sea estoy con Oscarito todo el rato ahí Oscarito, no te espames, por favor, ya No te espames No, no, no No, no Ella se ve bañado ya No, no Para, para, para Alba, Alba, Alba Alba, deja eso en su sitio Ya has hecho súper bien Has invitado a ese súper bien Y otra vez Venga, un momento Oscarito que me vamos a contar platos Oscar Me siento... Empalmado Más contentito, eh A ver, a ver, a ver Vale, pero vente conmigo Tienes que ir a mis ojos Pero ponte al lado Venga, un momento Lo feo se quita Pero no te vas a pensar Claro, porque ya es hora de comer ya Mira Oscar, graba a Alba Con una rica ensaladita Creo que se me está moviendo las cosas Gigi, pero no hay limón Hay que buscar limón ¿Limón para qué? ¿Para ensalada? ¿Para qué? ¿Para ensalada? No ¿Quién come limón con ensalada? Yo como limón con ensalada Yo no ¿Cómo que no? Aquí se come con aceite y vinagre Sí, vinagre ¿Qué? No hay que extraer eso a ustedes Con limón El limón Venga, Oscarito ¿Sabes qué está pasando con esto? Que nos lo tenemos que ir a comer sin mano Pero si tienen color turbio Da igual Nos tienen que hacerle una mojada A todo esto vamos a pasar el rey Oscar, tío Vamos a andar bien Gigi, pero para de Aquí Vale Vamos a salir a todos Venga Yo tengo que pedirte una cosa No, ¿qué quieres? Que pare de darme con el culo Porque me pongo un poco de peso Vale Pues vamos a intentar, ¿vale? Venga Es la hora del test A ver la que comes Y esto hace 6 meses Hicimos una competición Mira Gigi, vamos a hacer una magia Aprovechando que está la pantalla verde atrás Te vamos a poner comiendo A ver ¿A dónde quieres comer? ¿A dónde quieres comer? En un campo ¿Un campo? Sí, como si fuera un picnic ¿Vale? Como si fuéramos vacas Como si fuéramos vacas Porque quiero Así es como Hace 6 o 7 meses Comíamos nosotros Sin manos Pero hay que chispear los dedos Para que funcione No, 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 no Oye Hay que hacer así Para que funcione la magia La magia empezó Ya Y la competición 3 Sin manos Se nos caí tontos Que me guste esa mentira Pero bueno ¿Qué hacen aquí estas guapas? Madre mía Cuidado que están en la granja Alba No, 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 no No se puede comer en la granja En la granja Veamos ¿Qué es tu padre? No se puede comer Ha venido y me hicimos interesados Ver Es que iba a darme subes Esta Yo tengo poses Óscar, no vale, no vale, no vale Vale Óscar, no bien Óscar, ganaste Saquimos la granja de atrás Al canal La granja se salió Te escucho un momento, te has pasado bien? Capistosa, es que soy una chica muy divertida yo No, es que tiene un gusto muy raro de salada Subtitul a eso, cielo, por favor Tiene un gusto muy raro de salada Pero aquí estaba rico, todo ¿Ya sabes que vamos a hacer? Pipi ¡Vamos! Tienes que relajarte allí Vamos a probar una oliva Vamos al lavabo No, que es este Bueno, tú Como haces mis besos igual Espera, aguántate Y yo voy a hacer pipi aquí, vale? Me lo pásame la mano por aquí Pero déjame Y yo tengo que hacer pipi aquí, vale? ¡Que te avances! ¿Que es? ¡Entero! Ve a hacer pipi como un hombre Esto no se grava ¡Esto no se grava! ¿De verdad? ¿En serio? Uy, se me ha caído la ropa Probablemente que me levanto Me seco ¿Con qué te estás secando? ¡Ya estáis, Oscarito! ¡Lávate las manos! ¡No quiero! ¡Lávate las manos! ¡Oye, Oscarito! Manto último reto que hicimos hace 6 meses ¿Qué reto? La hora de los 10 A ver, era por la noche, pero hoy es por la mañana, pero no pasa nada A ver, Gigi ¿Qué? ¿Por qué vas a terminar por siempre? Porque yo siempre tenía el manto Hace 6 meses A la cara, Piero Se te va para abajo Está haciendo la escadera, eh No te confundas, Gigi Que si no, me pongo nervioso Eso, no te confundas Bueno, este era mi lavabo Con Oscar, antes Ahora te pierdo Y... mío, bueno Este la ni se tiene dientes, pero se me ha quedado Oscar ¿En serio? Sí Y ahora lo vamos a hacer más romántico Porque te voy a lavar, quiero el día ¿Y Alba? Alba era el gatillo Alba es la leona Dientes, dientes limpio Dientes, dientes limpio A ver, hasta que les hagan un poco de dientes que no va peor Así no se lavan los dientes, eh Sí que se lavan No, mentira Dientes, dientes limpio Le puedo enseñar yo a los niños como se lavan ¿Qué pasa que te ayudo, eh? Mira, Gigi Abre los dientes, birro Así Tin, tin Ah, esto ya es hacia abajo Exacto Tapamur Pardarrera Pardarrera Allí Y la lengua A ver una La lengua también Mira Es que tengo ensalada Ensalada Mira, mira Que chiquitiquitiquiti Vale, un carito Ya puedes coger aguita Y lo ultimo Sabes ¿Sabes cuál fue lo último que hicimos? Y no sabes muy juntes Pero vamos Claro Y tú, Alba Vamos, un carito Ah, con eso Vamos, un carito Vamos, un carito Ya Ya sé que duele Eh, cuidado Así Así No, así no, carito Antí no No, no me das de listo, tampoco Vamos a poner bien la cama Alba, ¿me puedes hacer un favor? Cierra las persianas, por favor, Alba Cierra las persianas Alba, cierra las persianas, por favor, ciérralas Vamos adentro, Oscar ¿Adentro? ¿La acaban? ¿Puedo acostarme yo también? No, pero tú te tienes que ir ¿Cómo me tengo que ir? ¿Pero cómo me voy a ir? ¿Y por qué me voy a ir si yo duermo ahí también? No, Piero, vete La chica está listo Vamos a recordar viejos triunfos Chicos Oscar y DJ se han quedado Ahí solo desposados Si queréis ver todo lo que cubre aquí adentro Solo tenéis que ir al primer link de la descripción Así que ir corriendo, vamos a ir Donde dice a continuación, chicos, vayan, corran, corran ¡Gracias!